En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia, con nieves con costrina, Cadena Ser. Ya siento empezar el año con una mala noticia, pero mucho peor noticia fue para el tenor navarro Julián Gallarre, que se nos murió de un gripazo aquel 2 de enero de 1890. Ahí mismo, junto al escenario de sus grandes éxitos, en su casa de la Plaza de Oriente, pegadita al Teatro Real. En Madrid no se podían creer que en el mejor momento de su carrera y con solo 46 años, se muriera aquel pedazo de artista. El duelo popular fue de órdago, pese a la recrudescencia de la enfermedad reinante, dijeron los periódicos, porque la gripe había tumbado a media ciudad. Hoy, del valle roncalés, donde la primavera por vez primera vi floreter, el jardín español, de flores sin igual, Tiene entre bellas rosas la más hermosa, que es el roncal. Miles de personas acompañaron el féretro desde que se retiró la capilla ardiente en su casa, hasta que lo subieron a un tren en la estación de Atocha, camino de su pueblo, el roncal, en Navarra. Algo de Gallarre, sin embargo, se quedó en Madrid. Su laringe. Le fue retirada con permiso de la familia para poder estudiar de dónde salía aquella prodigiosa voz. Cuando estaba vivo, de Gallarre llegaron a decir que quizás tenía más cuerdas vocales que los demás, si hombre ocho o nueve, en vez de cuatro, o que quizás su garganta era extraordinariamente grande, o que puede que tuviera algún cartílago de más. Así que la única forma de comprobarlo era extrayendo la laringe para poder estudiarla aprovechando que se había muerto el dueño. Se demostró que era asimétrica, que una cuerda vocal tenía una pequeña deformación y que el cartílago tiroides era irregular, pero ya está. Gallarre tenía una laringe un poco rara, pero que funcionaba como ninguna otra. El doctor Amalio Jimeno fue el encargado del estudio y de hacer una cursi descripción de ese órgano al que definió como pobre cajita de cartílagos cubiertos de rojiza mucosa. Cuando tuvimos entre las manos el delicado instrumento, esa cajita de música que con tanta pasión había vibrado en vida, nos pareció un sueño, escribió el doctor Jimeno. Que era una laringe, joe. Eso sí, una laringe que viajó lo suyo hasta llegar a su destino actual. Si van a El Roncal, no dejen de visitar el mausoleo de Julián Gallarre, tan bonito que llegó a estar en los billetes de 500 pesetas. Pero si quieren ver la laringe, vayan a la otra punta del pueblo, al museo que la guarda en una urna. ¿Qué cosas? Un tenor por un lado y su laringe por otro. Vasco Navarro soy, del Valle Roncalés, donde la primavera por vez primera vi floreten, El jardín español, de flores sin igual. Tiene entre bellas rosas la más hermosa que es El Roncal. Los dos al alma canta y de mi garganta surge la voz... La luz no se hagas. La luz no se hagas. La luz no lo hagas. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina